Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por acá está DJ Darrell El Apoderado. En esta ocasión les traigo a mis colegas DJs un pack de pistas, bases musicales. El Apoderado. Bueno, al igual que con las acapelas, con las pistas, con las bases, se pueden hacer muchísimas cosas. Todo dependerá siempre de la creatividad de cada quien. Estas bases las pueden utilizar para sus presentaciones, para sus intros, para uno que otro tema, para sus mezclas. O también las pueden utilizar como guía para mezclar, más que todo para aquellos que están aprendiendo. Pueden utilizar estas pistas, estas bases como guía para que ustedes oigan y se les haga más fácil. Como es costumbre, les voy a dejar unos ejemplos para que ustedes oigan. Es más, acompáñenme para acá para poner los ejemplos acá con ustedes. Acá están, son 20 pistas, 20 bases variadas, de música variada. Hay bachata, merengue, reggaetón y salsa. Ok, 20 pistas, 20 bases que espero les gusten. Escuchemos acá, bases de salsa. Base de salsa, otra, salsa, salsa, hay reggaetón. Una base de, como de, pachanga. Base de merengue. Merengue, 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 bachata, bachata, bachata. En realidad son unos loops, solo que yo los alargué porque sé que si compartían el loop a dos tiempos, a cuatro tiempos o a ocho tiempos, lo que sea, quizás a los que no saben no iban a saber cómo utilizar los loops en los programas. Entonces por eso preferí hacer el loop y extenderlo para que lo tengan allí para el que sepa y para el que no sepa pueda utilizarlos. Ok, el link de descarga se los dejo en la descripción de este video. Como siempre estarán subidos a una sola carpeta a mi cuenta de Google Drive para que descarguen fácil y gratis sin ningún problema. Ok, sin más nada que agregar, me despido por ahora. Suscríbanse a este canal para más packs de música, voces y acapellas cortesía de este su servidor. Síganme por mis redes sociales para que estemos un poco más en contacto. Ok, nos vemos en un próximo video. Back, colegas. Suscríbete a este canal para que descargues los mejores packs de música y voces para DJs. ¡Suscríbete al canal!